Los seis combates estipulados para la cartelera de la nominada Noche de Campeones fue todo un éxito en el polideportivo Alexis Arguello. La pelea más esperada de la noche era la del nicaragüense Kevin Vivas y el puertorriqueño René el Chulo Santiago. Este último derrotó al pinolero por la vía del knockout en el duodécimo asalto. Era notable que la pelea favorecía al puertorriqueño gracias a su buen golpeo y buena condición física. Y ese es un oso. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios que terminamos la batalla. Claro, no terminó como nosotros queríamos, pero esto es así. Ustedes deben de saber que son periodistas que en el Consejo Sagán no se pierden una moneda al aire. Le damos primeramente gracias a Dios que hicimos el trabajo que llevamos. Santiago se consagró campeón interino Minimosca de la Organización Mundial de Boxeo con dicha victoria. Primeramente, como siempre, comienzo, ¿verdad? Gracias a Dios por la oportunidad, por haberme permitido estar aquí en este país tan hermoso, dando una guerra, rival Kevin Vivas, que siga hacia adelante, porque en verdad hizo que sacara lo mejor de mí y para mí es una bendición haberme coronado campeón mundial en un evento tan grande e importante como este aquí en Nicaragua. En la velada pasaron grandes peleas. Entre ellas está la victoria de la nicaragüense Evelyn Lacolocho Ortega, que venció por decisión unánime a la costarricense Silvia Durán para convertirse en la nueva campeona latina Minimosca de la OMB. Me siento muy feliz. La pelea estuvo muy buena. Silvia se preparó. Yo sabía que ella se iba a preparar, porque nosotras ya nos habíamos enfrentado, pero gracias a Dios pude obtener la victoria. En esta velada estuvieron presentes máximas autoridades de la OMB, autoridades de la Federación Nicaragüense de Boxeo Profesional y las autoridades de la Alcaldía de Managua, que junto al gobierno sandinista respaldaron este evento que fue transmitido por la cadena deportiva ESPN y TN8. Con imágenes de Lenín Castillo en Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.